La semifinal, la vuelta. Vámonos. Manchester City 4-0, la maldita. El Bobal quedó Manchester City 5-1, la maldita. En el otro, Inter 1-0, Milan. 0-Milan. Y el Bobal quedó 3-0. Milan test, Inter test, Milan 0. Inter, sorry. Es su 5, no, es su 6, su 6, su 6 final que va. Inter, su 6 final, ha perdido 2, ha perdido 2 y ha ganado 2, 5 pues. Y ahora son 6. Ha ganado, ha ganado 3, ha perdido 2. Miren qué pasa y es la segunda vez que va a Manchester City a la final. Perdió con Kelsi a la primera final. Perdió con Kelsi. Hace 1-0, 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 1 eso y la gran final y después la gran final hasta hasta el 30 yo pienso 29 o algo así, algo así, 9 de mayo, algo así, no sé cuándo es la fecha y después digo cuándo voy a hacer vídeo especial para la gran final nomás juega un partido, se juega uno nomás la gran final, la gran final de la Champions League me veo para otro vídeo, comparte y ya no pudo dar más de otra final, mismo modo ya no se pudo y ya para ver qué pasa con una final muy interesante equipo italiano y equipo inglés, muy interesante, me veo para otro vídeo, hago frente pues, muy interesante me veo para otro vídeo, bye bye